Alguien Alguien Que hoy ya presiento que de mí no está distante Alguien 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 Que va a arrastrarme como arrastra la hoja al viento Alguien Que para siempre va a volar mi mismo vuelo Alguien Que seguirá mis pasos ande donde ande Alguien 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 Con quien beber las emociones gota a gota Alguien Con quien amar y con querer las mismas cosas Alguien Con quien dichoso compartir el mismo aire Alguien 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 Que me traerá el calor que falta por la casa Alguien 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 Alguien